Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. El señor estaba trabajando cuando por accidente se hirió con un machete, interese a continuación de quien se trata en la entrevista realizada al oficial de Bomberos Voluntarios, César Vela. Se nos informa de una persona la cual había sufrido una herida cortante al llegar a lo que es el ingreso hacia Los Achotes, se traslada al señor Manuel Aroldo Cruz de 49 años de edad, el cual presenta una herida cortante con lo que es ama blanca machete a la altura del miembro inferior derecho de aproximadamente una pulgada y media. Según manifestara el mismo paciente al estar laburando, se cortara él mismo con el machete, por lo cual fue necesario estabilizarlo y posteriormente traer un centro asistencial a bordo de la unidad 1057.